muy buenos días amigos estamos justamente en la colonia san francisco perteneciente a hilo vasco para que tenga una idea amigos estamos a mano derecha viniendo de san salvador de cojutepeque o de san rafael cedros pasando del despillo que a mano derecha está cenzuntepeque usted sigue recto siempre sigue en dirección a hilo vasco y en el kilómetro 54 a mano derecha va a encontrar la colonia san francisco estamos justamente acá donde esta notificación ya está bastante avanzada hay muchas construcciones y podemos ver diferentes tipos de casa que tenemos a los alrededores está aún está a medio terminar pero en el sector hay bastantes casas con el estilo americano y estoy hablando a unos 100 metros de aquí luego quiero mostrarle está excelente terreno con árboles frutales un lote unos lotes mejor dicho según me cuentan para empezar son dos lotes pero existe una opción de un tercer lote bueno amigos tenemos acá en pantalla esta porción prácticamente se la voy a describir la calle está empedrada si me están diciendo que ya se metió el proyecto con ladón que es la dirección de obras municipales y que ustedes saben le consta que muchas colonias barrios y cantones del país han sido reparados en cuanto al sistema vial bueno vamos a ver cómo se encuentra la zona estas son las construcciones que ya están en esta notificación bueno para que usted tenga una idea del vehículo sigue el pasaje pero allí es súper inclinado y aún así están haciendo construcciones para que usted vea ahí están los muchachos y están haciendo pues construcción de casas en la zona en breve se lo voy a mostrar cuando hayamos descrito por el lado interno la propiedad bueno vamos a ver que cada uno mide 10 por 22 donde empieza el primero al menos la referencia con el tope de la casa sería este tenemos desde aquí ya los primeros 10 metros y por acá vamos a encontrar el punto de referencia o también conocido por muchos como un mojón que es esta estaca que tiene color rojo acá en la parte de la pantalla esta estaca de ahí es la división de los primeros 10 metros hasta la pared tenemos 20 luego por acá si nos adentramos vamos a ver que tiene los otros 10 metros aproximadamente cerca del árbol ya hasta por aquí ya tenemos los 20 metros de ancho y también dentro del inmueble tenemos ya unos baños de fosa séptica recuerde que no necesariamente va a dejarlos así usted puede hacer un baño lavable y tirar la tubería para dejar ya aquí está esta obra ya avanzada esta es una estructura que ya tiene su tiempo pero que usted puede considerar mantener esa bóveda de fosa séptica y dejar un baño lavable si usted construye dependiendo de qué parte construye la casa ahora comentarle que estamos cerca del mediodía si hay un poco de presencia de nubes pero la zona es súper fresca la verdad que no se lo puedo describir pero es como que si de repente después de estar en el solazo haya descendido unos 5 o 7 grados centígrados de golpe entonces eso sí le puedo decir eso es lo que tenemos en cuanto materia de estos flotes que incluso en la parte final ya hay construcción así que amigos tenemos lotes que están a la venta acá en y lo vasco usted sabe la plusvalía de todo y lo vasco es totalmente un precio alto incluso en el centro y lo vasco estamos hablando de casas de medio millón de dólares de millones de dólares incluso dos o tres millones también los hay y dependientemente de los comentarios de las personas es una realidad que si se está viviendo ahora para comentarle usted tiene una buena opción ya que aquí le da una buena vista panorámica para la carretera que lo conduce a sensuntepeque que la podemos ver allá en aquel sector allá vamos a ver circular camiones carros buses etcétera ya que es una arteria principal para el otro sector siempre de cabañas los que van para sensuntepeque y aquí estamos en cabañas pero en el sector de hilo vasco amigos aquí tenemos esta excelente oportunidad de negocios para que usted pueda hacerse de dos hermosos lotes cada uno me están comentando que los tienen a un precio de 40 mil dólares puede comprar uno por uno puede comprar dos quiere y existe la tercera opción de comprar el tercer lote luego hasta allá arriba hay medio lote me comentan pero ese pues sería parte de negociarlo si incluirían los tres lotes y medio o solamente se quedan con los tres o los dos lotes dependiendo de la oferta que lleguen a realizarle a los dueños y también depende de qué tan interesados están en adquirir algo aquí en la zona para los amigos en la diáspora podemos apoyarle con incluso si usted a lo mejor tiene una parte del dinero pero quiere gestionar un crédito con gusto vamos a ver de qué manera les apoyamos para que pueda realizar la compra o la inversión de estos lotes que tenemos acá enfrente amigos quiero recalcarles que son dos lotes inicialmente de 10 x 20 nos vamos a venir por el lado interno hasta la parte de abajo para ver la perspectiva visual desde este sector el cual podemos ver que hay bastante flora en cuanto al terreno tenemos un pues cerco hecho con esta planta que es normalmente los ponen en los cercos yo lo he visto bastante en el sector de cojutepeque pero se me ha ido el nombre de esta planta piñar piñar es que se llama este yo lo he visto bastante en cojutepeque y ahora que me lo vuelto a encontrar acá en hilo vasco el piñar muy utilizado por muchos para utilizarlo como un cerco natural y que la larga le da un buen ahorro ya que hace la misma función de un alambre de púa y acá igual está acercado y tiene su alambre de púa en la parte del lateral inferior y acá pues prácticamente podemos ver cómo se observa si tiene un grado de inclinación pero con ciertos trabajos de terracería usted como recomendación del árbol hasta aquí puede dejar un buen solo plan o desde este lugar usted puede hacer un plan hasta medio camino antes de llegar al árbol allí le quedaría un lugar súper bonito espacioso tenemos bastantes árboles de mango dentro del inmueble y usted va a poder en todo caso pues hacerse de esta bonita propiedad le quedaría muy bien una casa de una planta o de dos plantas para que usted pueda hacerse de una bonita casa construida en esta zona ya para que usted tenga una idea de cómo es el inmueble tenemos en la parte posterior una construcción ya avanzada de los vecinos que ya empezaron a construir en este sector ya están con la fase de construir la casa así que quería mostrarle todos estos ángulos prácticamente el terraceo lo necesita aquí y en este costado es una l en terraceo lo que necesita e igual reacomodar un poco de tierra de allá para acá porque no y así le queda un solo nivel bien bonito amigos tenemos esta opción y en pocos minutos vamos a poder subir al drone pero quiero también mostrarle cómo se encuentran las calles acá porque si hay que recalcar que aunque está un poco inclinado este de momento es una calle hecha con piedras y posteriormente va a iniciarse los trabajos de la dirección de obras municipales los muchachos del chaleco celeste entonces ellos son los que van a venir a arreglar esta calle tenemos facilidad de energía eléctrica y también facilidad de agua potable agua potable aún tiene el terreno o no si se puede se puede se puede hablar se puede hablar a anda anda y para conectar porque esa vivienda le pertenece a este terreno entonces si llegaran a un acuerdo este pasarse pasará la tubería para estos terrenos a claro y este de hablar y hablar y entenderse entonces hay facilidad de agua amigos o si no se saca la mecha directamente hasta aquí aquí pasa aquí pasa la cañería a pues directamente usted puede también comprar su derecho y meterlo al inmueble eso puede costar alrededor de 300 350 dólares ya con la cometida y para que vea cómo es el siguiente la siguiente etapa del pasaje hasta aquí digamos que todo se encuentra bien aparentemente y sin mostrarle que incluso entra vehículo sale sin problema pero aquí en esta otra parte digamos que son terrenos mucho de mayor inclinación y lo vamos a poder ver ya aquí en la pantalla para sacar nivel a las casas tienen que trabajar con con fundamentación mucho más prolongada hacia abajo para dejar un plan pues prácticamente tienen que hacer hiladas de dos o de tres metros para poder dejar una casa a nivel cosa que aquí a este costado usted no va a tener ese inconveniente pero también desde acá podemos ver la autopista que conduce hacia senzuntepec amigos ya que es un lugar que lo tenemos a una posición estratégica para entrar y salir al sector del casco urbano de hilo vasco y si usted se quiere ir para el sector incluso de chalatenango sigue más hacia hacia la derecha y va a encontrar pues diferentes accesos como la longitudinal del norte y a mano izquierda al salir autopista llegamos a la carretera panamericana dirección san salvador o dirección usulután san miguel y la unión son dos lotes inicialmente en venta y si usted gusta puede contactarse conmigo al más 503 76 32 46 27 soy su agente inmobiliario vladimir mancilla y con gusto vamos a atenderle acá en este canal de youtube el otro número sería el más 503 79 52 80 42 así que vamos a pasar a las siguientes tomas de drone